Hola, buenos días. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de algo muy sencillo que no veo mucho en mi vida de entrenador de vendedores. Nosotros tenemos que preguntar a la gente, ¿cómo está usted o cómo estás, dependiendo, cómo está usted hoy? Lo hacemos en el teléfono, lo hacemos con nuestros compradores. Lo que hacen muchos vendedores es que tratan a la recepcionista como si fuera un mueble. Entonces, la recepcionista no le ayuda. Pero si nosotros, como somos los mejores de los mejores, tratamos a todo el mundo como si fueran gente de valor, ellos nos van a tratar a nosotros así y también nos van a ayudar dentro de las empresas a los cuales estamos vendiendo. Entonces, hola señorita o hola señor, ¿a quién responde al teléfono? ¿Cómo está usted? Yo me llamo James Olson de ABC Distribución. Entonces nos identificamos y luego decimos, ¿cómo está usted hoy? Con sinceridad. Mucha gente tiene, y luego cuando ellos nos dicen, no dicen, pues me puede poner con el comprador, así de rápido. Eso es la parte de sinceridad de lo que estoy refiriendo. Nosotros tenemos que ser sinceros con esta pregunta. Muchos vendedores tienen miedo de preguntar al cliente o al recepcionista, ¿cómo están? Por si acaso dicen, no estoy bien. Eso es un miedo que no, no tiene, no tiene base. Mucha gente van a decir, ay, pues hay tenido problema o mi, mi esposo ha muerto o cosas así, así sí pasan. Pero cuando esos momentos pasan, nosotros lo, lo único que tenemos que decir es, ay, lo siento. Así, y silencio, ay, lo siento. Y si dicen, pues no, voy bien, pero están pidiendo que nosotros decimos, ay, solamente bien. Mucha gente nos va a contar algo que les han pasado y mucha gente, pues todos van a apreciar. Entonces, por favor, vendedores, pregúntale a la gente con una sonrisa y con sinceridad. ¿Cómo está usted hoy? ¿Va a ayudar en nuestras vidas de vendedores? Se lo aseguro. Entonces, me llamo James Olson de Reality Sales Training. Esto ha sido la realidad de las ventas. Gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro. Que vendamos algo.